Y luego en Madrid, me fui a Madrid y allí estoy en Madrid. En Madrid también me fui, porque a 650 euros, ir y venir, ¿eh? Pues me fui callado. Pues haz una cosa, te voy a pedir una cosa para tu vídeo de YouTube, si te parece bien. Mira. Pues mira, tú que eres un hombre muy directo y por lo que yo voy leyendo en todos los comentarios, eres crítico y eres claro y directo. No te casas con nadie. Oye, me gustaría ponerte un reto. Vale. Que seas crítico conmigo, pero después de este regalo que te voy a hacer, te lo leas con calma. Es una lectura rápida de 3-4 horas. Hagan los ejercicios y cuando finalices, quiero que me cuentes 3 cosas buenas y 3 cosas malas. Vale. Hacemos a ver. A la firma de no. Julián. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sigues así, con esa línea. A ver cuándo abrís aquello ya lo que has montado allí para hacer entrevistas y hacer todo aquello, llevar todo aquello allí, al menos un día a la semana, los jueves a las 9 o tal día, allí a la gente que lleves allí para entrevistarla. Para el plató, para el plató. No tengo ya listo. No que hay que canse mucho, pero si un día o dos a la semana, decir, oye, a las 9, estamos allí hasta las 2, 2 sabiditas de allí, dando ahí charla, porque siempre se aprende contigo, se aprende un montón. Pues el día que te apetezca me escribes y te vienes. Yo estoy sin pinchar, yo estoy sin pinchar. Así me gusta. Me he revelado, tengo vídeos revelados que digo, yo paso por aquí, paso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué te parece? Que el gobierno dice que soy muy patriota. Yo lo sé, pero... Es que soy muy patriota y soy su normal, a veces pienso, pero... Sí, sí, pero hay que ser práctico. Ya. Raúl, no te molesto, porque hay mucha gente por ahí. Venga, nos vemos, Majo. Sí, así. Seguimos en contacto. Y muchas gracias por... Nada, hombre. En tu crítica, ¿eh? Sí, sí, eso queda ahí, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Gracias.